Imaginad que el club más grande de un país, de un día para otro, deja de existir, pero sigue compitiendo. Pasó en Rumanía y ahora os lo cuento. Pues lo que os he contado es una historia real. Así que nos vamos a remontar hasta 1947 para explicarosla. En 1947, Rumanía estaba avanzando hacia una dictadura comunista. Entonces el ejército decidió crear un club deportivo. Club deportivo con muchísimas secciones. Es algo que ha sucedido también en otros países con pasado comunista. Bueno, pues este ejército, el Ministerio de Defensa de Rumanía, decidió crear dentro de ese club deportivo un club de fútbol que se llamaría Esteagua Bucareste. Esteagua significa estrella. Por ejemplo, en Belgrado también está la estrella roja de Belgrado que tiene esa simbología comunista. El Esteagua estuvo desde 1947 hasta 1998 regido por el ejército bajo simbología comunista y un ideal político muy fuerte. El ejército era dueño del club, de su escudo, su marca comercial, su estadio, sus colores y su nombre. ¿Qué sucedió? En 1998 el ejército se quedó sin dinero para poder seguir administrando el futuro del club. Entonces apareció Gigi Becali, un poderosísimo magnate multimillonario rumano con mucho dinero que fue al ejército y le dijo Quiero yo el Esteagua de Bucareste, te pago X dinero, lo mantengo yo, lo borro de toda simbología comunista y a partir de ese momento el club deportivo que había fundado en 1947 el ejército seguía existiendo pero ya no pertenecía el equipo de fútbol al mismo. Es decir, el club del ejército seguía existiendo pero el Esteagua de Bucareste era un club externo con capital, en este caso privado, de Gigi Becali. ¿Qué sucedió entonces? En 2011 ese club deportivo que fundó el ejército, el ministerio de defensa, decidió denunciar y demandar al Esteagua de Bucareste por estar utilizando ilegalmente todo lo que os he dicho antes su marca comercial, el nombre, el estadio, etc. Gigi Becali recurrió, la justicia le dio la razón pero en 2014 decidió el ejército llevar al Esteagua al Tribunal Superior de Justicia quien les dio la razón y obligó en diciembre de 2014 al Esteagua a un club campeón de Europa, subcampeón de Europa tres años después. Y el club más laureado en la historia de Rumanía a despojarse de sus colores, de su estadio, de su escudo y de su nombre. Algo nunca visto en las competiciones UEFA y nunca visto en el mundo del fútbol. Un drama para un club histórico. Yo no soy capaz de recordar ninguna otra situación parecida. Si vosotros lo sois, dejadlo en comentarios. Pero situaciones como ver a los futbolistas del Esteagua saliendo por zona mixta tapándose el escudo, el videomarcador del estadio sin poder poner el escudo de Esteagua poniendo simplemente local, los futbolistas del Esteagua jugando sin los colores oficiales del escudo y del equipo, que son el rojo y el azul, con camisetas sin escudo, por supuesto, y todas amarillas, los periodistas sin poder referirse al escudo o al equipo con el nombre original, desde luego unos años muy, muy, muy duros por los que ha tenido que pasar Esteagua en estos últimos tiempos, donde incluso ha llegado a perder ligas, ha llegado a perder poder y ahora lo está recuperando siendo un equipo prácticamente nuevo. Muchos de vosotros ayer mismo, cuando ayer, antes de que se emitiera este vídeo, veríais la fase de grupos, la fase previa de la Champions League y veríais al Sporting Club de Portugal jugar contra un tal FCSB, con un escudo que no habríais visto a lo mejor nunca. Pues bien, ese es ahora mismo el Esteagua de Bucarest. Este, ni más ni menos. Y así era el escudo anterior. Como veis, es completamente distinto. Perdió el litigio con el Ministerio de Defensa y ya no puede utilizar el nombre, ahora se llaman, como os he dicho, con esas siglas, no puede utilizar el escudo. Tuvieron que crear este nuevo escudo y tampoco pueden jugar en el estadio que habían jugado toda su vida, el Arena Genchea. Ahora mismo juegan en el Estadio Nacional, el nuevo estadio que se construyó para la selección rumana y que albergó, por ejemplo, en 2010 la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. El club está, pues, en territorio de nadie, porque realmente sigue albergando los partidos del Esteagua de Bucarest. Tiene el mismo Palvares que antes, sigue siendo campeón de la Copa de Europa y subcampeón tres años después, sigue siendo el equipo más laureado de toda Rumanía, pero realmente, a los ojos de la gente, visualmente, el equipo ya no es el mismo. Nuevo escudo, nuevo estadio y nuevo nombre. Entonces, ¿qué sucede? El Ministerio de Defensa, el ejército rumano, ha decidido crear un nuevo club con esa simbología, con ese nombre, con ese escudo, que sustituya, en cierto modo, al FC Esteagua de Bucarest, antiguo, siendo propiedad del ejército. Y lo que han dicho es que para la temporada 2020-2021 quieren que esté ya en la élite peleándole títulos al Esteagua. Vosotros diréis, bueno, el club grande seguirá siendo el mismo. Ya, pero si recordáis lo que os dije en el vídeo contra el Jerez Deportivo, contra el Jerez Deportivo Fútbol Club, que qué haríais vosotros si os iríais al refundado, os quedaríais en el equipo más grande, ahora la pregunta es un poco más enrevesada. ¿Qué haríais vosotros? ¿Os iríais al equipo histórico de toda la vida, de todos los títulos, al que habéis animado siempre, pero que tiene otro escudo, otro nombre y juega en otro estadio? ¿Os iríais a un equipo nuevo, pero que tiene los colores, el nombre, el escudo y todo lo que vuestra vida habíais apoyado? ¿Qué haríais? Yo lo tengo claro. Yo me quedaría con el de toda la vida, aunque tenga nuevos colores y demás, porque por muchas ideas políticas que tenga el otro, el club del que yo he sido siempre, sería en este caso el FCSB, pero no se lo queríais vosotros. Dejadme en comentarios y por supuesto, si conocéis algún caso similar en el mundo del fútbol, yo es que no lo conozco, lo dejáis también y entre todos pues aprendemos. Gracias por estar aquí, dentro de poco muchas cosas interesantes, viajes que os van a gustar mucho, suscribíos para no perderos nada, os dejo por aquí mi cara para que os suscribáis y otros vídeos y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!